Para el día de hoy vamos a hacer un muñito de este TikTok que está bellísimo, bellísimo. Es irisdicente, así entre dorado y tornasoles. Está muy hermoso y lo voy a acompañar con este de aquí, este listón, con mucho glitter. Usaré estos centros de TikTok, esos me los envió el baúl de Ana. Para los listones les voy a estar dejando igual en pantalla en donde los pueden ustedes conseguir. Y lo primero que vamos a hacer, chicas, es recortar al mismo largo del listón que vayas a utilizar de ese estilo. Solo voy a colocar en la puntita y para el otro lado no lo voy a pegar, simplemente le voy a colocar unas pinzitas. Ahora, muñecas, vamos a recortar nuestro listón que quedó por debajo, el que quedó adentro, justamente o exactamente por la mitad. No se aprecia mucho, pero ahorita que lo corte van a ver, ahí está. Ese es el único que vamos a cortar. Y ahorita van a ver el por qué lo hago así. Y ahora van a ver el por qué lo hago así. Vamos a empezar. Aquí está mi marca donde está mi listón en medio. Y me lo voy a llevar hacia este extremo. Y me voy a apoyar que tiene mi tablita, pues estas medidas de aquí, para que nos queden parejitas. Y tratar de que tengan el mismo largo ambos lados. Algo así. ¿Vieron cómo lo doblé? Entonces, para mi listón que va a ir de base, este de aquí, tienen que dejar un poquito de espacio para poderlo doblar hacia atrás. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el mismo paso, pero ahora de este lado agarro la mitad, el centro. Y este de aquí lo voy a llevar hacia mi extremo de acá, tratando de que nos quede la misma distancia uno del otro. Algo así, más o menos. Ok, son tres. Y aquí de tres, creo que aquí me está quedando un poquito más pequeño. Pero bueno. Ok, ahora mi siguiente paso es esto de aquí. Si quieren, chicas, aquí lo pueden dejar más largo. Ok, es cuestión de gustos. Más largo o así como lo estoy haciendo, sí se puede. Más corto, no, chicas. Más asegúrense de que sí quede bien, bien pegado. Sobre todo en las puntitas, en las esquinitas, para que no se les vaya a levantar y se vea fuera o se vea feo tu moñito. Bien, una vez que ya está seco, nos vamos con el siguiente paso, que es darle la forma a este moñito. Entonces, en la parte de en medio voy a hacer tres pliegues. Así. Y aquí voy a pasar mi aguja. Si ustedes pueden observar, se alcanza a ver lo que es mi listón con estampado. Entonces, por eso les digo que tiene que quedar del largo que yo les estoy mostrando aquí. O si ustedes quieren sacar más su listón estampado en la parte de atrás, más larguito, lo pueden hacer. Porque así es como el diseño que se me ocurrió. Así va a quedar, así se va a ver. Ahorita lo van a ver, para que no las confunda. Y ahorita vamos a asegurar lo de atrás. Ok, y darle formita. Ok. Ahí está. Ahora sí, voy a coser esto de aquí para que no se abra. Voy a ponerlo así para que no se me mueva. Ok. Entonces, por en medio voy a agarrar estos dos listones. Ok. Ahora, yo estoy utilizando este listón que es con glitter como si fuera vinil en formato de listón. Es un poquito más grueso. Si tú vas a utilizar un listón estampado normal o con diseño, pues no te va a costar para nada trabajo, porque va a estar delgado. Si vas a utilizar uno como el que estoy haciendo ahorita, con mucho cuidadito, no te vayas a lastimar. Pero sí te recomiendo que pases puntada, no nada más lo vayas a dejar con pegamento, porque se te va a despegar. Ok. Ahí está. Ya, con unas dos puntaditas. Y vamos a reforzar ahora sí con pegamento, ya sea caliente o frío. Nada más para que no quede así muy guanguito, se nos mueva todo. Ahí está. Y lo mismo de este lado. Ahí está. Ok. Ahora sí. ¿Qué sigue? Ok. El centro. Ok. 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 Para este centro, chicas, es la primera vez que lo utilizo. Así que voy a estar utilizando el E6000, me imagino que sí va a agarrar. Y espérenme, porque saben que yo iba a poner vinil aquí. Yo siempre pongo primero el listón y encima vinil y se me olvidó. Ya no voy a poder porque ya lo pegué de abajo. Bueno, no importa, así lo vamos a dejar. Pero si tú lo vas a hacer como el mío, ponle vinil para que se vea muchísimo mejor el acabado. Y no se vea el listón así. Este circulito de fieltro, chicas, y mi pinza forrada, le van a dar el toque final a mi moñito. Y le vamos a hacer esos cortes así. Forren sus pinzas, muñecas, porfas. De verdad que les da un acabado súper, súper increíble. Sus moños. Y también me va a servir para sostener, darle mayor soporte y seguridad a la unión de estos dos listones de atrás. Y va a tapar donde pasé la aguja e hilo. Espero de verdad que les esté gustando, que les haya gustado este modelo que se me ocurrió. Y que lo hagan con diferentes tipos de materiales. Y etiquéteme, chicas, en el grupo de tutoriales de moños. Pongan el hashtag TortuFans para que yo pueda ir a ver sus bellezas. De verdad que es bien bonito cuando alguien más te dice que las inspiras, que le ayudo con mis tutoriales, con mis ideas. Me animan a mí también más, chicas, para poderles subir. O sea, de que si les gusta, si les sirve, si les ayuda. Voy a buscar esto de aquí. Esto es para diademas, pero nada más para que ustedes vean cómo quedaría el moño. Así es como queda, chicas. Bueno, esa es la idea que tuve, que así va a quedar. Y esto de aquí, pues si quieren, lo pueden cerrar un poco, no mucho, para que no se les aplaste. Ya ustedes, pues, lo detallan a su gusto. Si es que no les gusta así como lo estoy haciendo. Y este modelo, chicas, queda increíble en una colita completa o en media cola, ni les digo. De verdad, háganlo y póngaselo a sus niñas. Se van a ver hermosísimas. Ok, se ve bien, bien bonito. Y miren, así hasta podríamos sacar otro modelo. Miren, le doblan la puntita así, ¿ven? Nada más que sería más largo para que se alcance a ver. Ahí está, es cuestión de ingeniárnosla. Y bueno, gracias muñeca. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.